En las condiciones, Jarabo encandió, era un verdadero osleta. Este hombrecito tuvo que luchar contra un cuello potentísimo, si bien auxiliado por el aparato, por el garrote, luchaba para estrangular a Jarabo. Lo cierto es que, o por defecto del aparato, o por falta de fuerza física del verdugo, fue una muerte espantosa. Nada en este mundo dura. Se acaban bienes y males, porque al nacer y al morir, en eso somos iguales. Se acaba la vanidad, la avaricia, la riqueza, la honradez, la nobleza, la pompa, la majestad, el galgo, la compostura, se marchita la hermosura que tanto en el mundo alaban, porque al fin todo se acaba. Nada en este mundo dura. Nací como los demás. Y si los demás nacieron, ellos que dicha tuvieron, que yo no he gozado jamás. ¿O tú vas a ir hasta el infierno? Allí mamá, eres tonto, nene. Ay, mamá, ven, tú. Está vacío, nene. La sustancia de la mía se llevó a los perros. Porque tú eres un jugo. Yo no era así. Eres el que bendita Jesús, por 30 maneras, y tú eres un jugo. Tú ahora que eres un jugo. Es que es un jugo. ¿Uno es un jugo? Mira. Es que le quita la pena de muerte a mi hija. Yo era la madre de los soldados que asesinó a dos mujeres en Gandía. ¿Qué le va a dar? Ese te va a responder a ti, nene. Yo, pues yo voy a mí, papá, vamos a paliar a nosotros por eso. Tú no me voy a dar. Yo tengo muchas ganas de trabajar, pero te voy a aguantar. No vas tú por mí, porque yo te incendio. 41 años tenía. ¿Y aquí dónde la mataron? Aquí a la madre. Nada más que salió por aquí, y se conoce que estaba el legón por ahí, y lo cogió, y nada más que hizo por aquí. Nosotros lo mojitó eso porque estaba lleno de sangre y todo eso lo mojitó a nosotros. La pila esa que es de bañarse. Y se metió ahí en la cocina, y luego se fue aquí al cuarto de baño. Y la chiquilla tenía 16, que era una mujer, así me adelanta con usted. Mano guapa que un sol. Conocí a Pedro Martínez Espósito, tan joven que casi podríamos decir que era un niño. Lo conocí cuando tenía 16 años, en que me reclamó para que le defendiera, por pequeños robos, cosas sin importancia. Salía de la cárcel y entraba otra vez en ella. Podríamos decir que la sociedad y su familia, que le quería mucho, pero le tenía un tanto desamparado, reclamó mis servicios profesionales y me brindé gustoso a él. Nunca en su vida había podido corresponder conmigo económicamente. Yo tampoco nunca le había exigido nada, porque sabía la pobreza de su familia, la pobreza de él, no solamente la económica, sino la de espíritu. Él dormía ahí, que ahora tengo ropa tendida ahí. No, ni es cifera habitación. Cada vez que subía, vea la cama ahí, se hubiera quitado. Aunque me matara, yo diría que eso no lo ha hecho. A él, si fue a coger cuatro chavos, como ha hecho en todos los sitios, le ha salido caro. A él y a nosotros. Porque si él supiera lo que nosotros estamos sufriendo... Se puede decir que no era robo, porque eran 350 pesetas. Son unas tonterías. ¿Sabes qué persona va a ser eso que trae el conocimiento? Pues ya ves, 350 pesetas. Claro, pero que aunque un gran sitio entre el otro, pues se expone a eso. O que lo maten a él, o lo mismo hubieran podido matar a él. O lo mismo que mató, lo hubieran podido matar a él. Son tonterías. Recuerdo que cuando ingresó, Pedro Martínez Espósito, se abandonó por completo. Yo le veía muchas veces tirado en el patio, en el suelo, con la barba crecida de muchos días. Los pantalones rotos. En fin, es una pena. Abúlico. Sin ganas de verse el mismo. Mire, el mal pensamiento, que no está viendo la cabeza. El mal pensamiento, yo no digo que es el mal pensamiento, yo digo que no está viendo la cabeza. Pero como ganaba él tan poquito, mi marido también. Gana poco. Y un médico en Valencia, por mil pesetas no vaya, pues me tenía que gastar yo las mil pesetas de mi marido para el médico. Y ya no tenía yo para la semana. Yo gano mil doscientas pesetas a la semana. Trabajo en una fábrica de regables para la banca. Así es que con ese jornal, pues ya lo podemos, poco podemos hacer. Para mí, mi mujer y la niña que tengo mamá. Pues tenemos lo de la hija, que a cada mes nos dan mil quinientas pesetas. Eso es lo que nos olivia un poco. La paga que nos ha dado Franco. Ojalá hubiera jugado a mil pesetas y hubiera ido. Porque según dice la prensa que está un poco, sufre un poco de trastorno mental. Los médicos forenses dijeron la debilidad mental que padecía. Una oligofrenia, impotencia sexual manifiesta y clara a todas luces vista. Y sin embargo, el consejo de guerra no atendió ninguna, absolutamente ninguna, de las excepciones que puse como atenuantes para que no se le impudiera la pena de muerte. Los domingos por la mañana le subía el chocolate arriba. Y él le llevaba bien. Si vas a los bailes, vente a casa, no vengas tarde. A él no le faltaba dinero. Yo no puedo darle mucho. Se le daba sin poder. Y para que él se le llevara bien. Yo le daba el sábado doscientas pesetas. La bolsa de aseo cuando se marchaba llena de comida. Y se marchó una noche. Yo, Pedro, ven pronto a dormir. Y vino pronto. Pero seguramente ya lo hubiera hecho. Desde que ha pasado esto, todas las noches tengo una luz ahí encendida. Una mariposa esa. A mí, si me lo hubieran dicho, es tu hijo, me hubiera reñido con todos porque yo no me explico. No me explico cómo es él o eso. No sabe lo que se hace. No calcura aquí en la cabeza, no se dan cuenta de las cosas. No me explico. Porque es más bueno que nada. En casa, si ha ido al bar o por el pueblo, no ha dado que hablar en ningún sitio. Y aquí en casa siempre se ha llevado bien. Con los otros hermanos, pues nunca han tenido nada que ver. Siempre bien. Se ve que lo llevaban a la cabeza a él ya y la manía que tendría, pues, no de matar, no. Porque él siempre dice que no ha sido de su gusto, de su agrado. Madre, no ha sido de mi agrado. No ha sido de su agrado. Y mira la clemencia que le dieron a los de la bomba. El Consejo de Médicos no sabemos lo que habrá con nadie diciendo si el caudillo ha inyustado. Este es de Valencia, tiene más responsabilidad. También que los de la bomba. Porque los últimos los de la bomba no llegaron a matar a él. Los de la bomba son inocentes. Son tíos que he comprado. Pues este, un bandido, que en mi estado... Todo va ahí, me ha dicho que vea yo con él. Usted los lleva ahí. Tiene miedo, tiene miedo. Usted los lleva ahí la fiesta y yo no llevo nada. Yo a esta parte lo voy yo solo, porque no voy a estar juntos siempre, hombre. Yo fui yo el sábado a verlo. Hoy ha sido un día de 5. Está bien de salud, pero está muy delgado. Está muy triste. Está muy triste. Y allí pues me lo dejaron ver. Son muy buenas personas. Me hicieron un buen recibimiento y me hablaron muy bien. Y estoy contenta. Me dijeron que él está muy bien, que no padezca por él, que come bien y lo quieren porque se le va muy bien. Yo de los años me conformo con lo que le pongan porque él tiene que pagar su culpa. Porque los años llevan pasando. Aunque yo ya no lo veo más en casa, pues él es joven y lo pasará. Pero si pasa algo yo me muero, lo otro me muero. El día que yo he pasado hoy no lo sabe nadie. Mirando ahí la televisión, viendo las noticias, solo de pensar, ay, ¿qué le habrá salido? ¿Qué le habrá salido? Yo desde hace 3 o 4 días, vamos desde que tenían que hacer el consejo de ministros, pero estoy malo del corazón, cada día, cada día esperando a ver, a ver, a ver lo que... Esta mañana, buena mañana, me ha ido a comprar la prensa. Tenía miedo de ir, pero no viene nada. Luego a mediodía lo he puesto en la televisión. Tampoco me han dicho nada. Y ahora esta noche, estábamos también esperando y tampoco me han dicho nada. Así es que estamos, pues... Y estamos, pues, pendientes de... para ver si oímos algo. Pero nos hemos quedado esperando por ahora. Yo no soy partidario de que se ejecutan... Pero todavía, ¿eh?, que esas personas cometen esos dobles crímenes y esos asesinatos, hay derechos que se han ejecutado para dar ejemplo a la nación de las cosas que se están haciendo. Este crimen realmente ha sido predimitado, alevosía, nocturnidad, escalo, allenamiento de morada y prevención... Calle usted, haga el favor. Y prevención, saltando por una tapia, ¿dónde? Cogió el... ¿cómo le llaman a esto? Una marreta. No me acuerdo, una... ¡Una porrilla! No, una especie de una asada para cortar la... La leña. La oseñor, para cortar la hierba. Una guadaña. No me acuerdo cómo se llama eso, hombre. Sí, lo que sea. ¡Una sal! No se me ocurrió otra cosa, nada más que pedir clemencia. Entonces, pensando, meditando, después de los momentos de zozobra y de inquietud y de aturdimiento, dirigí un telegrama a su excelencia, al jefe del estado. La colaboración de telégrafos fue eficacísima. Me aseguraron que antes de dos minutos, el telegrama, que era largo, pidiendo clemencia, pidiendo perdón, tenía la seguridad de que tenía que llegarle a su excelencia al jefe del estado. En este no. ¿Pero qué tiene que ver? Si el pato no tiene nada que ver, si el pato no tiene nada que ver, si el pato está circulando, si el pato está circulando, pero que tiene que ver que está bien preparado. Lo mismo es el pato, porque precisamente mientras que esté haciendo palpitaciones el corazón, no se puede identificar. Bueno, vamos a ver. ¿A cuánto cadáver has cogido tú? Tú no has cogido a ninguno. El único que has cogido cadáver es su yoyente. Ah, yo también lo he cogido. ¿Qué es lo que te hace el percueso? El cuello, vamos, el cuello. ¿Qué es lo que es el percueso? El cuello está completamente... ¿Pero a qué se parece el percueso? ¿Tú quieres...? Al badajo de una campanilla. Poli, si ahora mismo tú que eres técnico en esta cosa, vamos, que eres más antiguo, que dices que eres el decano. Yo no soy el decano. ¿El decano de abogado? El abogado. El decano de abogado. ¿Qué es lo que se parece el percueso de un tío ejecutado en España? Me parece, no sé. Un acordeo. ¿Tú has visto un acordeo cuando la sujeta que piensas a dar doble? Por lo mismo el percueso. Si no la sujeta, se parte el percueso y se parte el percueso. No, se le caiga el acordeo. No, ya está. No es que se le caiga el acordeo. Claro, no se le caiga la cabeza, pero es un acordeón. Porque por pronto los huesos estos... Yo no sé cómo se llama acá porque yo no soy un alfabeto. La columna vertebral, no. La columna vertebral... Y la desaparación del tronco. Yo no sé lo que es. Como lo que es. Es lo mismo, mira. De al tronco, señor. Bueno, pues eso es por asfixia y circulación, eh. ¿Tú no has visto cuando entra en un matajero y le da la puntilla a un borrero? Cuando el tronco te iba a tomar por culo. Pues ese señor, los huesos estos de aquí, que yo no sé cómo se llama porque no soy... Sí, de la columna vertebral. Esa es una columna vertebral, no sé cómo se llama ese hueso. Eso se le deshace. Y el perpuesto suyo, si tiene 12 centímetros de altura, se le queda un cuazo. Solamente en la piel. Porque se le ha aplastado. O sea, te mueve en el acto. Que tenga piedad de nuestro hijo. Eso es, que tenga piedad de, además de eso que tenemos un niño muy malo. Que las autoridades, que tengan clemencia de nosotros y piedad. No solo por nosotros, sino por la niña que tenemos también. Y una familia pesa mucho. Pero bueno, el día decía mi compañero Renato, que tanto caritativo, tanto Dios se hay. ¿Cómo te metiste tú en esto, chica tan cariñoso de él? Porque Dios precisamente me lo permitió. Entonces, ¿cómo tú, tanto como te duele en un nombramiento de ejecución? No es que me duela, es que presenta envidio. Entonces, ¿por qué quiere, sin que la ejecución caiga, ponía ahí tú, mejor que yo, por qué quiere ir?